Y acá estamos amigos para contarles de la gran victoria de San Lorenzo. Hacía siete años que el ciclón no ganaba en el cilindro, el equipo de Insúa, con un gran coraje, con una gran entereza, que son parámetros que ya tienen este campeonato. Hablábamos hoy, me permitía el libro, jugar un poco con la historia de los camboyanos. Le contamos a aquellos pibes que no saben de un equipo que en el 87-88 se hizo grande en la adversidad, no tenía grandes recursos, dicen que se bañaban con agua mineral, alguna vez ganaron en la cancha de Independiente, le tiraron porque era un triunfo épico las remeras a la hinchada y cuenta la leyenda que debieron reclamarle al público que le devuelvan esas camisetas para poder completar el equipo. Tal es así que Lucho Malvares, un lateral uruguayo de aquel equipo de San Lorenzo, se permitió decir, somos los camboyanos, nos hacemos grandes en la adversidad, estamos solos, somos como aquellos soldados. Aquella historia que se hizo leyenda, hoy pareciera tener parámetros con este San Lorenzo de Insúa. Fuerte en la adversidad, no tuvo grandes recursos para incorporar. Llegó Méndez, libre de talleres de Córdoba, es una de las grandes figuras, y hoy apareció la leyenda de Von Bergar, que ingresó en el segundo tiempo, que fue clave, decisivo, porque le baja la pelota Méndez para el primer gol de San Lorenzo, allá por los seis minutos, en un segundo tiempo donde San Lorenzo se hizo fuerte. Y ya se ponía en ventaja. A los diez se va expulsado sonsamente Chancalay, condicionando el futuro de Racing, que metió cambios, que metió arrebatos Gago, pero nunca estuvo en partido, a pesar del coraje y el corazón con el que Copetti logra empatar tras un centro de Mena y un descuido de San Lorenzo por el costado derecho. El único yerro que tuvo la defensa de San Lorenzo con un zapata sublime, estoico en la defensa. Buen aporte de Méndez y arriba la gran potencia, tanto de Barairo, al que no se le dio el gol pero jugó un partido bárbaro, como de Von Bergar, una definición extraordinaria para el segundo de San Lorenzo. En un partido que será recordado por la personalidad del equipo de Insúa, que no es superado por casi nadie en el campeonato. Cuesta encontrar algún equipo que en algún segmento se lo llevó puesto a San Lorenzo en este torneo. Ya le ganó a Boca como local, ya consigue esta victoria épica frente a Racing, va creciendo, es un equipo muy sólido, juega con tres centrales muy agresivos, tiene búsqueda por afuera con el chico Giai, con Fernández Mercau, el equilibrio de Méndez, de Jalil Elías, la aventura de Ceruti, el afán del perrito Barrios también por el costado izquierdo, la potencia de Barairo y el ingreso de la gran figura de esta noche en el cilindro de Avellaneda, del chico Von Bergar, la gran aparición y la gran sorpresa. Nadie lo tenía, fue una búsqueda inesperada de este delantero de mucha potencia. Para Racing y para Gago es una derrota que le trae demasiadas secuelas, no sólo por las expulsiones, sino por la falta de su juego. No le funcionó Lolo Miranda, debió recurrir a cambios, no tuvo agresividad, al equipo le faltaron recursos en el medio, lució muy apurado y presionado. Moreno, cuando San Lorenzo lo presionaba allí, nunca estuvo en partido Racing, nunca pudo jugar a su manera, a su estilo. Ese estilo que hoy empieza a estar bajo debate, por la falta de eficacia, de regularidad, porque el buen Racing luce de ratos. Y este San Lorenzo es un equipo mucho más aplomado y mucho más establecido. Hemos tenido un segundo tiempo después de una primera parte, casi sin acción, un segundo tiempo donde pasó de todo. Expulsiones, jugadores gravitantes que llegaron al partido y un triunfo de San Lorenzo para recordar por mucho tiempo. Estas son las reacciones del equipo de Insúa y los invito, por supuesto, a seguir mañana algo que tiene que ver con el seleccionado argentino y que preocupa a Scaloni. Los invito a suscribirse, por supuesto. Gracias por estar compartiendo mi canal.